Un impulso para el oficialismo en República Dominicana. El partido del presidente Luis Abinader declaró el domingo su triunfo en los comicios municipales, que según expertos, abren el camino a su reelección en las presidenciales de mayo. Estos resultados no solo son un triunfo para nuestro partido, sino un indicio claro y preciso de la confianza depositada en el proyecto del cambio impulsado por el hoy presidente Luis Abinader. Los primeros boletines de la Junta Central Electoral preveían que el gobernante Partido Revolucionario Moderno mantendrá la alcaldía de la capital Santo Domingo y que logrará victorias en las otras dos principales ciudades del país, Santo Domingo Este y Santiago. Nuestra consolidación como el principal partido del país ha quedado evidenciado hoy en el hecho de que hemos superado nuestros propios pronósticos electorales. Compañeros, ha sido una gran victoria. El presidente de la autoridad electoral informó que las votaciones a las que estaban llamados más de ocho millones de dominicanos transcurrieron de forma ordenada y pacífica. Un día antes se habían registrado hechos de violencia con cuatro heridos de bala y un dirigente oficialista asesinado a tiros en el sur del país. La misión de la Organización de Estados Americanos, presidida por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, observó normalidad en el proceso.